Las noticias de Torrejón de Ardoz. La ciudad de Torrejón de Ardoz organiza a través del Ayuntamiento, peñas, hermandades, casas regionales, asociaciones y clubes deportivos, una campaña de ayuda para la población civil ucraniana. Para ello solicitan a los torrejoneros apoyo económico para comprar productos de primera necesidad que se llevarán a Ucrania, como baterías portátiles, calentadores instantáneos, mantas térmicas, pilas o linternas. El Ayuntamiento está a disposición de los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid por si nos solicitan acoger refugiados ucranianos. Los torrejoneros que estén dispuestos a acceder a alguna habitación o vivienda completa para poder alojarles, lo pueden comunicar al Departamento de Alcaldía. La Semana de la Mujer se celebra bajo el lema Avanzamos en Igualdad, Mejoramos en Bienestar, con actividades para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas destaca este domingo la Marcha por la Igualdad, en la Plaza Mayor, a las 12 de la mañana, con un concierto al final. Y este lunes, en el Teatro Municipal, a las 6 y media de la tarde, acto central de la semana, con la charla de la presentadora Anne Higartiburu y la influencer y fundadora del Club Malas Madres, Laura Baena. La Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz acoge los sábados de marzo, a las 12 de la mañana, un festival de circo con el objetivo de mejorar la oferta cultural y de ocio de la ciudad y dinamizar el pequeño y mediano comercio de la zona centro. El Carnaval de Torrejón de Ardoz regresó por todo lo alto, con un rotundo éxito que lo ha vuelto a situar entre los mejores de la Comunidad de Madrid. Contó con una gran participación, destacando la disco huachi, el concurso de disfraces infantiles, el gran desfile de disfraces y el espectacular entierro de la sardina. El Carnaval de Torrejón de Ardoz